¿Has escuchado alguna vez sobre los gnósticos? Los gnósticos eran un grupo de pensadores antiguos con una visión muy diferente del mundo. Creían que el conocimiento era la clave para liberarse del sufrimiento y alcanzar la iluminación. Rechazaban las enseñanzas dogmáticas y consideraban que el mundo material era un engaño. Para ellos, la verdad se encontraba en un conocimiento interior, no en las enseñanzas externas. A pesar de ser marginados y perseguidos en su época, la filosofía gnóstica ha sobrevivido hasta hoy y sigue influenciando a pensadores y filósofos de todo el mundo. ¿Quieres descubrir más sobre pensadores revolucionarios? Dale al like y suscríbete para seguir explorando juntos. Gracias.